Música Gonzalo Hernández Licona, es secretario ejecutivo del CONNEVAL desde noviembre de 2005. Allí dirige y coordina las actividades del Consejo, cuyo objeto es evaluar la política y los programas de desarrollo social, así como llevar a cabo la medición de pobreza en el país. Se desempeñó como director general de evaluación y monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social de 2002 a 2005. Fue catedrático del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México y fungió como director de la carrera de Economía en la misma institución entre 1998 y 1999. Actualmente y desde 1998 es miembro del Comité Editorial de la revista Economía Mexicana. Asimismo, desde 1997 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Coincide mucho el avance o la evolución del monitoreo y la evaluación en México, coincide mucho con el proceso político del país. Cuando anteriormente un solo partido político dominaba la escena política del país, no había prácticamente ningún interés en evaluación. Y fue hasta que hubo un contrapeso importante entre la presidencia de la República y el Congreso, un balance político, un peso y contrapeso. Fue ahí alrededor de 1997, 98, en el 2000, cuando por parte del Congreso se exige al Ejecutivo evaluaciones externas sobre los programas. Eso es el gran cambio cultural en México, sabiendo que ya había una experiencia de evaluación previa del programa Progresa Oportunidades. Y a partir de ello, de ese cambio político en el país, que es muy relevante reconocerlo, hubo un cambio en el proceso de evaluaciones. Hay una mayor exigencia por parte de la ciudadanía, por parte de los partidos de oposición, a que haya mucha más transparencia y evaluación. Y es ahí donde surge el Coneval. El Coneval surge por la exigencia del Congreso de que haya a nivel del Ejecutivo una instancia que mida con la mayor objetividad e independencia los temas de evaluación y de medición de pobreza. Y es como se inserta el Coneval. Los objetivos del proceso de evaluación y monitoreo ahora están enfocándose a cómo hacer para que la información de las evaluaciones, la información de las mediciones de pobreza, se usen para cambios en política pública. Y lo que ha pasado recientemente en la consolidación del Coneval es que hemos avanzado junto con los socios de evaluación, que son la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, en este proceso que tiene dos objetivos muy claros. La rendición de cuentas y aprender qué estamos haciendo en política pública. En política pública, los programas no nacen perfectos. Hay que permanentemente ir viendo qué funciona y qué no funciona y el monitoreo y la evaluación nos sirven exactamente para eso. Y lo que hemos hecho en los últimos cinco o seis años es avanzar en la agenda, a nivel federal sobre todo. Ya hay avances en algunos estados y municipios, pero ahí falta todavía mucho por hacer en el país. México necesita todavía un mayor impulso a la evaluación objetiva y transparente en los gobiernos locales. No se podría pensar en un ejercicio de evaluación sin la constante participación de los programas y las secretarías y los ministerios que son los sujetos de evaluación. Por supuesto, ha habido apoyos importantes en diferentes puntos del proceso de actores, incluso internacionales. Déjame señalar, por ejemplo, en el caso de México, al ILPES de Chile, que nos ha apoyado en la capacitación de modelos de marco lógico para todo el gobierno federal e incluso para gobiernos subnacionales. Por supuesto, el apoyo técnico en algunas circunstancias del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, el apoyo, por supuesto, de los bancos desde el origen de las primeras evaluaciones del programa PROGRESA, en donde ha habido algún apoyo. Ahora tenemos también la posibilidad, desde el CONEVAL, también de a nosotros mismos apoyar a los bancos en algunos elementos de evaluación y monitoreo y de medición de pobreza. Por lo tanto, insistir en que este proceso es de aprendizaje constante y permanente. La ponencia que dimos en Santo Domingo en la red por parte del CONEVAL tuvo el siguiente objetivo principal. Es mostrar los retos y la importancia de tener un conjunto de mecanismos sistematizados para que se use la información que proviene de los sistemas de evaluación y de monitoreo. No podemos decir que el sistema tiene éxito si no tenemos pruebas de que los actores más importantes políticos, quienes toman decisiones de política pública, la presidencia, el Ejecutivo General, los ministerios, los gobiernos locales, el Congreso toma en cuenta la información de la evaluación para tomar sus mejores decisiones. Ese es el gran objetivo, me parece, de cualquier sistema de evaluación. Y no es automático que existan evaluaciones y automáticamente se toman en cuenta los resultados de las evaluaciones. Por lo tanto, hay que generar un conjunto ingenioso de mecanismos para que esto suceda. Cada país va a tener las formas diferentes de hacerlo y en México hemos tenido varias formas de hacerlo y la ponencia que dimos trató exactamente de cómo poder tener diferentes mecanismos de uso y darle un seguimiento, medir a su vez lo que hace el Coneval y es qué impacto esta información ha tenido sobre cambios en la política pública. De eso se trató la ponencia que dimos y es invitar a los países a buscar diferentes formas de uso de la información. Quisiera decir, en primer lugar, que es una muy buena idea haber generado esta red. Siempre es bueno poder compartir experiencias con otros países y si efectivamente es cierto que los países en América Latina o los países en general tenemos encuentros bilaterales en donde intercambiamos información y cooperación técnica, sucede a cada rato. El tener una red también facilita esos encuentros bilaterales y facilita el tener información que de otra manera sería más costosa tener. México, por ejemplo, se ha beneficiado muchísimo de la experiencia de evaluación de otros países en el mundo, en América Latina, de lo que ha pasado en Chile, en Colombia, en muchos países de cosas, algunos elementos locales, por ejemplo en Colombia, hay mucho que aprender, los países tienen mucho que aprender de las innovaciones que están haciendo los demás países. Por lo tanto, la red es una gran ocasión de hacerlo. Ahora hemos visto que a través de las páginas de internet, del blog que hay, de la red, ha habido mucho más intercambio, mucho más preguntas. Al Coneval llegan preguntas, nosotros a su vez preguntamos algunas cosas particulares de otros países. Y yo creo que es una gran herramienta y se puede observar aquí. Lo que vimos en el ejercicio de esta conferencia de Santo Domingo fue un interés de todos los países que participaron en escuchar lo que están haciendo el resto de los países de América Latina, lo que hoy está haciendo, por supuesto, Estados Unidos, Europa, porque aquí en esta red es una red de amplio rural. Entonces, yo creo que en cinco años uno puede ver una red con mucho más alcance, con preguntas y respuestas más frecuentemente, pero sobre todo en países implementando algunos ejemplos de lo que sucede en otros países, siempre adaptándolo a la realidad del país en concreto. No podemos a veces copiar tal cual lo que hizo un país y ponerlo en otro país porque las realidades políticas son distintas, las realidades burocráticas son distintas, pero sí tomar ideas de cómo hacerlo en cada país. Eso es lo que yo vería en cinco años en la red. Y por supuesto el reto de todos los que estamos en la red es seguir poniendo nuestras experiencias al servicio de los demás países. Entonces, hay que tener un mayor esfuerzo de poner noticias en la red. Entonces, teniendo esa práctica, yo creo que el beneficio va a ser muy grande. Gracias. 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 Gracias.